Muchas felicidades Andrea, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!